El templo católico de Copey de Dota fue consumido en la totalidad por las llamas durante la madrugada del domingo. Los bomberos de la estación de Tarrasú fueron despachados a las 12.19 minutos y aunque hicieron el esfuerzo para salvar la estructura fue inútil. Las llamas consumieron este histórico templo en su totalidad. La iglesia fue construida en 1928 con gran esfuerzo de los vecinos del lugar. La ermita era una edificación construida con estructura de madera y forro exterior de chapa metálica con un trabajo interior artesanal en tablilla de madera. Las autoridades de bomberos y el organismo de investigación judicial llevan este caso para determinar qué originó el fuego, si algún problema eléctrico o bien mano criminal. Y es que el trabajo de investigación por parte de los bomberos es minucioso para dar con el origen de un hecho que tiene triste a toda una comunidad. La investigación de incendios es muy metódica. Ustedes que han estado acá prácticamente desde que iniciamos las labores se han dado cuenta de que se va detallando prácticamente metro a metro el área en donde se determina un posible origen. Entonces eso lleva mucho tiempo, mucha dedicación y hay que puntualizar cada paso, documentar cada paso también. No, todavía no hemos determinado. Estamos buscando fuentes de inición que tengan posibilidades de generar un incendio como el que se generó hoy en la noche. Para el área de investigación del cuerpo de bomberos de Costa Rica, el tiempo de construcción que tenía el templo lo pudo hacer vulnerable a un hecho como el sucedido en la madrugada del domingo. Inclusive el tiempo. Tengo datos de que esta iglesia fue construida aproximadamente en 1926. Estamos hablando que son muchos años. Creo que la madera ya ha pasado por muchos, muchos, muchos cambios de temperatura, del clima y eso seca la madera, ayuda a consumirla rápidamente en condiciones cerradas de fuego. Hoy en la madrugada en realidad el fuego se desarrolló muy rápidamente debido a esas características. El organismo de investigación judicial también es parte de todo este trabajo. Paciencia. Porque nosotros estamos aquí haciendo los trabajos preliminares. Definitivamente por ser patrimonio hay que traer al organismo de investigación judicial para que él haga su pericia para eliminar la otra probable fuente de inición que es el uso de acelerantes y esto no quiere decir que el incendio se ha provocado en este momento, no tenemos definida la causa, pero sí hay que cumplir con ese requisito. Esta iglesia había sido declarada Patrimonio Histórico Arquitectónico el 9 de diciembre de 1999.